pastelero estrella o la próxima pastelera estrella es Facundo nuevamente Facundo se hace pase de, ahí está la posta, se la pasa a sí mismo el delantal Violeta, felicitaciones Facundo otra vez la verdad que increíble, que me dieron de vuelta que conservo el delantal y ser pastelero estrella otra vez, no, no, se me cruzaban muchas emociones por la cabeza y estaba segura que era Facu, antes de entrar ahí le dije Facu vas a ser pastelero estrella porque yo probé su canoli antes de que lo probara el jurado el salado estaba que era de locos, tipo de otro mundo no, no puedo creer, no puedo creer, y más como le dije la semana pasada yo sentía que venía en un pozo que había quedado estancado y que no iba a salir, y pensaba que en cualquier momento me podía ir y por suerte está, como quien dice y esa metáfora también se aplica a la vida no, sí, tal cual, cuando está abajo es momento de y como que está, pude revivir de vuelta por el salado era salsa a mí, tuve yo, por el salado era salsa sí, ese lo vamos a recordar y ese es el cometido de cualquier buena receta que probás algo y lo recordás años después con eso ya quedo re contenta vaya a disfrutar de su título muchas gracias adiós